está curioso nos encontramos en el punto de los pomos es cierto que se le está dando candela a este punto de la cruz ha venido usted con la mandaria y todos los hierros bueno me dicen que alrededor de 40 operativos por parte suya se ha realizado una bella comandante y seguimos bueno se tiraron señores amplio operativo de crimen dnsd policía nacional aquí a la vez gran operativo ahí se tiraron llamamos a alguien vamos a ver bueno se tiraron aquí el ruido limpio desmantelado es un amplio operativo señores el coronel de la cruz el coronel de la cruz este amplio operativo vamos a ver 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 dijo un ciego vamos a ver vamos a ver vamos a ver señores miren señores miren vamos a ver 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 vamos a ver